No sé quién es el bómbolo, ¿puedo...? Ahora sí, me quedo un reto... El cincuenta y cinco es la chacarera que mordí en los sueños los dos la noche entera para los cantos, para los coches a los quemadores que brotan en los trados la nación pagrita de los guitarreros que vengan de vino, florecan en los cargos Y adentro de la noche viene el ciego Pancho madura la loca que vuela desde una corta que me nombra el vino que viene que me nombra el hombre que está contento que se saque todo lo de a ver que me nombra el vino que viene el vino que viene el vino El cincuenta y cinco es la chacarera mi pico para chachodí, para mamoná Seguidores churros de la noche enamorados Ya me están solos, aglutando entre ellas creando la marcha sencilla de los guerreros que me nombra el vino que viene el vino que viene el vino que me nombra el vino que viene el vino que está contento que se saque todo lo de a ver que sea todo lo que lleno